Se le dio la atención, se le recibió la documentación de petición de regularización de permisos y pues ahora hay que esperar que el gobierno del estado nos haga llegar el estudio de factibilidad que tiene que realizar la Secretaría de Agricultura o bien la Dirección de Transporte con el fin de que se remita a la Comisión de Transporte para su análisis y dictaminar si es factible o no. Nada más que sabemos bien que estamos en los términos de determinación de las dos administraciones tanto del gobierno del estado como del municipio, pero bien podría ser que se dejen las bases ya asentadas para que la siguiente administración considere pues si no alcanzamos nosotros la otra administración ya tenga listo el proceso avanzado y dictamine o procedan a pues si se van a regularizar y que estos permisos eventuales que se dieron durante más de seis años pues se logren regularizar y se concreten en una concesión.